Y hoy cuando entré y lo conocí por primera vez, que no lo había visto, me recibió así y me dice Yo no te conozco, me dice, pero, este, es divino, me encanta porque te ponen esa adrenalina como, como le imagino como cuando él venía cayendo, viste, de ese lado en los pisos, este, y el loco me puso ese compromiso de decir, sé que hablas muy bien y me difundís mucho, ¿por qué? Y eso es bueno o es malo que sea tu ídolo, tiene esas cosas que son... Tras la visita a Charly fue invitado a almorzando con Mirta Legrand, donde compartió mesa con Enrique Pinti, Graciel Alfano, Matías Salé y Florencia Ralli. No me ha faltado nunca nada de mi infancia, pero yo me voy a ir al colegio para ir a pararme en grupo. ¿Y tenías tu parada, tu centro en Córdoba, por ejemplo, en la calle, vendías, desde luego, el caracita. ¿Tenías un kiosco, no? ¿Tenías un kiosco? ¿Todavía? Mi familia son todos, sí, le mando un saludo a Lugo Olave, a mi padrino. A mi siempre me molestaba mucho. ¿Ah, te molestaba? Sí, no me gustaba, el potro, no... Aparte, el Córdoba parece un zoológico, la mona, Poncho la Pantera. Poncho la Pantera, el potro. El potro, Rodrigo, el conejito Miguel Alejandro. Las cejas tendrías que tener. No, si me tiene... Ahora me estoy por dejar crecer las cejas, me las voy a tirar para atrás, llevo todo el pelo. Cuando llegué tarde al reparto de cejas, me dieron un bigote. Lo importante, porque hay gente que puede mirarme el cuello y ver que tengo oro, puedo tener cualquier cosa, que hay gente que no puede llegar a pensar. Pero yo lo entrego a lo que yo tengo. Pero quiero saber que llegue a la gente que necesita de su nada más. Y es difícil dividir el amor que yo tengo hacia mi hijo de tan corta edad con la persona que convive conmigo. Eso es lo que te estoy explicando. ¿A mí no se entiende o no? No lo podés con que me arregle. Claro, aparte, no tengo tiempos por ahí para todo, porque tengo tiempo también con mi trabajo y todo. Y eso me quita de estar en un lado y del otro, me quita tiempo de ver crecer a mi hijo, que a mí eso me tortura. Lo que pasa es que no te sientas tan culpable porque son las nuevas formas, antes las parejas que se casaban, estaban todo el tiempo. Pero no quiere estar con mi hijo, pero lo ves, lo ves seguido. Pero ahora estás con otra pareja. ¿Dónde vive tu chiquito? En Buenos Aires. Acá en Buenos Aires está ahora. Lo ves muy seguido. Sí, sí. Porque yo te vi el día que estabas en el programa, que estaba el chico, uno nota cuando un padre está pendiente de su hijo y estaba muy pendiente el chiquito. Aparte, tengo que estar pendiente de mi hijo, si no en cualquier momento me roba el trabajo, ¿me entiendes? Ya te lo estás robando. No saben lo que es maravilloso. Encuentro, manager y sonaste. Mañana tenemos que hacer una nota en una revista. Ramiro, sí. Me pidieron hacer una nota junto, así que... Ramiro se llama, ¿no es cierto? Ramiro. De pronto sea tan buen padre, estés preocupado por el tiempo que está con él. Ah, no, 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 pero si lo conoces al chico te enamorás, te enamorás. Yo me perdí de un montón de cosas por no estar conmigo, por estar de gira y todo, de llegar y que me digan, loco, mirá, de llegar que me digan, me abran la puerta y ver a mi hijo caminar. O de llegar el otro día como llegué y verlo y me diga, papi, mirá, y empieza a cepir todos lados porque no usa más pañal. Entonces anda jugando con su pistola por todos lados, claro. Y esas cosas me las pongo de verdad. De verdad, no quiero ser grosero, pero cuando sea grande va a estar haciendo lo mismo. Y vas a estar siguiéndolo igual. Ojalá que salga como el padre. Bueno. La jornada maratónica continuó con una entrevista íntima en el canal de la música. Borro algo con la música empieza desde el chico porque estuve muy metido con la música. Un intermedio de mi viejo, por una parte, que fue director artístico de Sony Music durante mucho tiempo. Mi vieja que le escribía temas a los pioneros del cuarteto. O sea, el cuarteto de oro donde estaba la Mona Jiménez. A mucha gente que estaba dando vuelta en ese momento, que eran los pioneros de esta música que yo iba a terminar haciendo, quién diría, ¿no? Y bueno, pasando por Ariel Ferrari, por un montón de gente que grabó temazo. Mi vieja estaba involucrado en la música y aparte es más. En mi casa yo me levantaba y me levantaba esta música del cuarteto que un día me iba a llevar a ser a lo mejor uno de los más fuertes embajadores de la música del cuarteto. Me gustaba el chico, me gustaba estar adentro de un estudio, ver como, no sé, hijos de los que estén acá pueden estar viendo lo que es ser camarógrafo o dirigir una producción de un programa y todo, que son cosas que te quedan. Pero lo miro es diferente porque no elegí la producción, sino elegí también pelear contra el señor Pichín Bueno. Con decirte que cuando yo saco mi primer disco, en Córdoba Capital, el señor Mario Pereira, cuando mi papá le lleva, ahora después hice Notas con Mario y todo, pero cuando mi papá le lleva mi primer disco para que lo difunda, el señor Mario Pereira dijo que mi papá estaba loco, que era lo mismo que si él quisiese sacar un hijo locutor. El señor Mario Pereira no sé si tiene un hijo locutor. El señor Pichín Bueno hoy tiene un hijo cantante éxito. Así que Mario, bueno, un beso. Esa alfombra roja que dejó el señor Pichín Bueno hacia la carrera de su hijo antes de poder vivirla, que hoy la está viendo desde arriba, su hijo la hace respetar. Y es muy lindo. Hoy, justamente bajando del aeropuerto, me saludo gente de RCA, que también viene construido el Music Hall, el Microphone, un montón de compañías que, bueno, que a lo mejor no necesitaban en ese momento. Hoy yo sé que hay un montón de compañías que se pelean por tener a Rodrigo tal cual como antes, se pelean por tener al señor Pichín Bueno de director artístico o de presidente o de cualquier cosa. O sea que la leyenda continúa. Justamente esas son las estupideces que tuvo Zadagi y esas cosas de no poder tener dos títulos, o sea, con el mismo nombre, no poder nombrar ese tipo de cosas. Por eso, y eso ha renegado a mucha gente. Es una estupidez muy grande callar lo que uno sabe. En ese momento el tema decía, Ana, yo no te... Pero en ese momento había un tema de hit. Ella es amiga de un podio cero. Y hablaba de Ana también. También, no podíamos tener el mismo nombre. Entonces tuve que ponerle Laura. Laura. Claro. Bueno, y justamente por no un tema, si igual le ponés un nombre, ya sea Ana o Laura, le tenés que poner el nombre. Entonces le puse la foto de tu cuerpo porque habla de esas fotos que dejó esa y todo. Entonces, muchísimas gracias a la gente Zadagi porque me enseñaron a pensar. No tener que poner títulos, sino que a buscar, interiorizarme dentro de las letras, pero nunca más darle de comer. Momentos de lucidez, que no son momentos de lucidez, esos momentos muy extraños donde se inspira una cabeza y empiezo a redactar. Y no sé. Si me preguntás cómo compuse lo mejor del amor, la verdad que no sé. Sé que es un tema... Claro. Por ahí me molesta que me pregunten, eso lo viviste los periodistas. Creo que es una estupidez preguntarme eso. Se ve que no entienden de nada. Porque yo estoy hablando el pasaberla. Yo hablo como tercera persona. Bueno, estoy viendo las fotos de los discos, las fotos que salen en los afiches en la calle para promocionar, son dos ideas mías. ¿Ah, sí? Todo. Estás cuidando permanentemente tu trabajo. Sí, no hay otra forma. Hoy doy una nota y por ahí se aferran de cualquier estupidez para poner Rodrigo 500.000 dólares en una semana. Ojalá no estaría dando una nota en este momento. Sí, no sé si es acá. Creo que hay notas y referentes que uno los da de onda y después te pagan más. Creo que esto no lo hago por Rodrigo, no lo hago por el cuarteto. Yo quería tener un lugarcito, lo digo hace muchísimo, en esta música folclórica de Corro, que es el cuarteto. Dios me pago el sueldo más grande de mi vida. Hoy soy el exponente más grande que tiene cuarteto. Y eso no se paga con él. Y bueno, toda la gente, como era el auge de la bailante, toda la gente que estaba acá en los departamentos de la zona y todo, a acercarse a ver quién vea. Yo llego en el momento de Ricky, de Pocho, de Alcides, de Mala Gata, de los cartageneros, de un grupo que se llamaba Baranda, que fue un grupo fugaz que pasó en ese momento, pero todas las lentejueras y llega un pibe de pelo largo, con botas tejanas, con jean. Gracias a eso, hoy Rodrigo es el fenómeno que es. Si hubiese estado con alguna otra persona, Rodrigo es una persona muy difícil de llevar. Rodrigo tiene un hermano adentro que se llama Guillermín. Muy pocos lo saben entender. Cuando Rodrigo se pone loco, ahí aparece Guillermín. Y una de las pocas personas que lo hubiese podido llevar adelante es el señor José Luis Gonzalo. Y creo que ninguno de los representantes que se aparecieron en algún momento a querer romper este matrimonio que hay de padre e hijo, se hubiese bancado esto. La poca del Bebote fue una poca porque yo llevo con sacos de mica y todo y usaba en el cuello un chupete. Entonces, ¿Lo usabas para posar todo eso? No, lo usaba, lo usaba puesto. Aparte más, es una de las primeras modas que impuse. Se dan unos años y todo el mundo andaba con un chupete en el cuello y ese tipo de cosas. De ahí nace el 5. Cuando llego, ese fue el Bebote. El Bebote muere cuando el debutó, el 5 de abril del 91, en Fantástico Bailable. Y ahí me apodan en el poca. Lo único que quiero que entiendan, yo hago cuarteto, no hago ni cumbia, ni bailando. Hay mucha gente que se confunde con ese tema, ¿no? Sí, hay mucha gente también que dice estuve bailando salsa y estuve bailando merengue. Eso es lamentable por no tener ni idea de lo que es un género musical al del otro. La salsa y el merengue no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Tampoco la cumbia con el cuartel, con nosotros somos 13 músicos, músicos. Este contra 6 que tocan es muy jodido coordinar a 13 o a 6 es más, por ahí de 6 que tocan 2. Por eso yo reniego de eso. Yo creo que la gente, gracias a Dios, Rodrigo es uno de los fenómenos en este momento porque la gente se dio cuenta de quién hace música y quién no. Así pasó Volcán, pasó Comanche, pasaron un montón de grupos que, bueno, lamentablemente en el tiempo que tuvieron de éxito podrían haber aprendido a tocar la guitarra y todo, porque en un año puede ser músico. O sea, no músico, en un año puede ser un estúpido menos musical de lo que podría llegar haber sido un músico o no hubiese sido musicalmente un idiota. Esto lo voy a tener que pasar el que lo grabó 20.000 veces porque yo tengo esas cosas con despacidad y calmancia porque la apurancia lleva a la confundición. Mi prioridad es primero terminar de hacer lo que estamos haciendo que es este cuarteto característico Rodrigo que firma los papeles del departamento los quirogi y después el una par y después una par llevar la música al cuarteto a toda Latinoamérica. Digo, muchas gracias por estar en el canal de la música pido un fuerte aplauso Al finalizar la nota hice una sesión de fotos para la revista Para Ti y Para Gente donde aparecía detrás de un alambrado con sangre. El miércoles 15 de marzo se publicó la revista Gente con las fotos que se había sacado la semana anterior El Potro y La Mona donde Rodrigo hace una alabanza al histórico cuartetero. Esa noche se presentó el Metrópolis donde quedaron registradas estas imágenes. Como dicen los medios televisivos he sido la persona que ha tenido más publicidad en los últimos seis meses pero no como buenito siempre pidieron más a que me cago otro padre pero este es el cuarteto loco este es la música y yo ya por qué soy así ahora me voy a contar porque me digan que no soy una mujer y no hay que ustedes porque llevan el cuarteto y el corazón no hay que cumplir ya por qué no hayan que cumplir el cuarteto Es que desee, a la flor de la tienda, que está tenendo es un amor. Si no puedo chicar en vieja, muchas de las poderos invitar, con el amor de Dios. Si no puedo chicar en vieja, muchas de las poderos invitar, con el amor de Dios. Então se va, no puedo chicar en vieja, muchas de las que más van, me voy a pegar, me voy a pegar. Yo soy el sol, con un caliente que sin muerte me diego sin cañas ¡Hey! Soy la Sholore, que es tu vida, que es tu vida, que es tu vida lo ha Heidi Harrison Yo soy el Sol Yo soy el Sol, con un pacificador que estoy haciendo tu beat, todo lo que quiero hacer en todo mi vista Yo ¡Sol Fer! MRO 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 Y los ojos se lloran, porque si venga más, ¡será más! ¡será más! ¡Soy por hoy! ¡Soy por hoy! ¡Soy por ahí! ¡Soy por acá! ¡Soy para esa cosa, no te saca la gloria! ¡Soy en el fitocentrón, soy el colore! Y si quieres, yo te llevo por aquí, ¡dónde están los elitieres! Y me voy a morir sin lucha de regalo Porque yo sí sé lo que es ser perdedor Yo tuve arriba, me fui abajo No sabía cuánto me daría a ver a estos dólares como mancha y a todos los ciudadanos Yo voy a seguir ruchando por esta música que es la música de Guadalentos La música, tengo el fin de la música, un aplauso para mi música